Corte Informativo, Canal 4 A más de un año, comerciantes que fueron retirados del jardín principal intentaron regresar a vender su mercancía en el centro de la ciudad. La señora Sara nos comenta los motivos. Pues estamos viendo, no tenemos otra forma de trabajar, más que somos comerciantes y todo el tiempo vamos a hacer y pues como no tenemos nuestros carritos, no nos los han entregado aún, no sabemos en qué condiciones estén y cómo ponernos, pues nos ponemos a como podemos ahorita con esta caja y esperándonos respeten, que nos dejen trabajar, ¿verdad? ¿Dónde vamos a mantener a nuestros hijos? Pues de hecho es lo que nosotros sabemos hacer, el comercio. ¿Por qué en estos lugares? Porque aquí es donde eran nuestros espacios de trabajo, en frente de la parroquia no quieren nada, pues a ver si a un costado nos puede dejar ya aquí vender. Pues ese proceso parece que lo perdimos porque comentan que nosotros seguimos en nuestros espacios vendiendo, cosa que no nos encontramos vendiendo, ¿verdad? No, no, nos quitaron y el magistrado tiene de cómo cree que sí estamos vendiendo. ¿Por qué cree esto? ¿Quién le dijo? Este, nuestro abogado, que eso fue lo que le comentaron, que estábamos, este, nuestros espacios que nadie nos ha quitado, por eso vinimos a ponernos, ahora sí que humildemente, para volver a sacar y para empezar otra vez. Inspectores de mercados acudieron al lugar solicitándoles sus permisos, con los cuales, por obvias razones, no contaban las comerciantes, por lo que se les pidió se retiraran. Que servicios públicos, le dijo el magistrado, que nosotros estamos, si no queremos venir a trabajar es porque no queremos, pero que en ningún momento nos han quitado. ¿Vamos a retirar? Ajá, nos han retirado. Es para igual que, como siempre, se les pide, de favor, que se les pierda, que nos den con el señor. Algunos ciudadanos y visitantes que se encontraban en el lugar, hicieron uso de la voz, en apoyo a los comerciantes. ¿Pero por qué nos quieres quitar? Ah, dos, chichos. ¿Pues que eres comerciante? No, yo soy turista. Yo soy director de comercio, nada más, porque no cuento con el permiso para la gente en mi apoyo. Pues mira, yo tengo mucho tiempo viniendo aquí a San Miguel, y yo siempre le he comprado chicharrones a ella, por su salsa, que es bien rica. Y antes tenían un puestecito establecido, y ahora, pues mira en lo que me los encuentro. Lo que a mí me parece muy sospechoso es de que unos tres meses después de que quitaron a las señoras, que vendían dulces, que vendían frituras, que vendían sus refrescos, curiosamente se abre una tienda en la parte de la calle que corre paralela, aquí, en los arcos. O sea, ¿no será la cosa de quitarle los negocios a la gente pobre para que otra gente venga y lo agarre así con la mano en la cintura? Sí, por eso te digo, así como tú trabajas y debes un salario, y estás buscando la lucha para no tener que robar, para mantener a sus hijos, pues no ponga resistencia, porque luego van a lograr que los metan a la cárcel. ¿Pero es preferible ir a la cárcel porque allá nos van a dar de comer? Ahorita me traigo a mis hijas y allá que me den de comer, porque aquí afuera pues no me dejan trabajar. No me dejan trabajar y no como voy a mantener a mis hijas, porque me las mantecan allá. No, 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 aquí hay que mantener guardaespaldas, hay que mantener guardaespaldas para las niñas, para el señor presidente municipal, para eso es lo que hay que mantener guardaespaldas. No para la gente que te quiere trabajar honestamente, eso no es legal. La gente que quiere ganarse un peso legalmente, no es legal. Solo la ilegalidad es lo que va en este país. Acuérdense bien, ¿sí? Acuérdense bien, entonces no pongan resistencia, no pongan resistencia porque sí son capaces de llamar a las fuerzas públicas y detenerlo. ¿Sí? Y saludos para el señor presidente municipal, con todo mi afecto, por hacer lo que está haciendo, y ya sabe quién soy, perfectamente. Buen día, señores. ¿Cómo se llama? Buen día, Salvador Orozco, soy el dueño de los milagros, para que me vuelvan a tratar de venir a clausurar. Ay, señor. Poco más tarde, arribó el licenciado Alipatlán, del departamento jurídico del municipio, quien primero le solicitó su permiso, les pidió respetar las normas y les exhortó al diálogo, cosa que no ha sucedido desde hace un año. Bueno, aquí con el inspector de mercados, nada más pedirles que si tienen su permiso para poder beneficiar el comercio únicamente. No me contesta nada. Miren, nuestro permiso, usted sabe bien que año con año lo hemos llevado, con la... con el tarjetón de presidencia. Siempre se ha pagado el tarjetón, y usted mismo sabe que a nadie del jardín tenía permisos. Nadie tenía permisos. Todos estábamos con el tarjetón por años. Los míos son 30 años aquí trabajando, y se me hace una injusticia que nos hayan quitado así. Yo no sé quién fue la orden, si ustedes, los del servicio público, de que nos quiten. No, no, no puede quitarles, o sea... Hay que nosotros cuidar. ¿Dónde están nuestros carritos? Nosotros tenemos los papeles de los que los carritos nos pertenecen. ¿Cómo estamos ahorita así vendiendo? ¿Por qué estamos así vendiendo? Es que también hay que ser todos, incluyéndome a mí, respetuosos de la ley. Hay que cuidar la ley nada más, hay que respetarla, para eso existen las normas. Nosotros hay que respetarlas también, como ustedes los exhortamos. Yo sé bien que se generó un acto en su momento, y ese acto, pues bueno, estamos pendientes por resolverlo. La presidencia no está en contra de que ustedes puedan ejercer el comercio. Pero pues hay que buscar las mejores condiciones para ustedes, como para toda la ciudadanía, ¿no? Pues lo hemos estado esperando, las mejores condiciones las hemos estado esperando. Va más de un año que nosotros, ustedes no saben cómo, les llevamos el pan a la boca a nuestros hijos. Si ellos comen, no comen, cuando se enferman. ¿Quién los ayuda? ¿Quién les da? ¿Ustedes? Bien, gracias. Esa pobre gente que sigue ahí. ¿Y nosotros qué? Dígame, contésteme. Si usted estuviera en mis zapatos, si fuera que es humilde, ¿usted qué iba a hacer? Ahorita puedo ser portador de la presidencia municipal, nada más. Por eso hemos buscado las condiciones, no se han dado. Estamos en espera de eso. Se las hemos exhortado. Les pedimos hasta una reubicación. Por favor, yo sé que ha pasado demasiado tiempo. Ustedes hicieron valer su derecho, están en todo su derecho. No lo violentamos, están en todo su derecho. Ahorita ustedes, con este acto, pues nos están haciendo lo contrario. Nosotros les pedimos esa parte, esa conciliación, esa reubicación, o ese mejor trato que podamos llegar a hacer con ustedes para buscar eso. Perdón, ¿y cuándo se acercaron ustedes a nosotros? ¿Cuándo nos buscaron? No nos buscaron para nada. Nosotros nos acercamos aquí con el licenciado Palomino. Quedó de llamarnos, no nos llamó. Nosotros seguimos esperando. ¿Por qué? Para no estar en presidencia todos los días. Y yo no quiero que este acto que se está generando, que hemos, a lo mejor se ha extralimitado en el tiempo, no queremos romper esa comunicación. Esto me lo está realizando. Yo no quiero esperarme a que ustedes hagan otro acto que pueda yo vulnerar un derecho. Ustedes, eso es lo que menos yo pretendo, como vocero de la presidencia, es lo que menos se pretende hacer. Pero hay que buscar esa conciliación, esa comunicación, todo lo que hemos generado, a lo mejor se ha pasado demasiado tiempo. Yo entiendo su sentir, de qué vivirá, de qué comerá, de qué comerán sus hijos. Yo lo entiendo. Si usted se hubiese acercado conmigo, a lo mejor hubiese buscado otra resolución. A lo mejor ya hubiéramos resuelto esto. Pero se rompió esa línea de comunicación. Y esto nos lo está impidiendo otra vez. Ahora sí, les vuelvo a reiterar, la presidencia, o yo como vocero de la presidencia, no queremos que se rompa esa línea. Vamos a buscar una conciliación. Vamos a buscar la mejor condición para ustedes como para nosotros. Porque, si bien es cierto, hay que cuidar esas normas, hay que respetar esas normas, hay que cuidar esos derechos humanos. O sea, hay que cuidarlos ustedes, pero también ayúdenos a cuidarlos, ¿no? Pero un año, ¿qué pasó? Yo sé de que yo únicamente que podría hacer es apegarme a derecho. Me vería muy crudo en lo que les pueda contestar. Por eso les estoy pidiendo de favor, acérquense conmigo entonces. Si nunca lo hicieron, y les puedo generar, aunque sea un poquito de confianza, acérquense conmigo. Por favor. La confianza, la mera verdad, la perdimos. Después de un año lo entiendo. Hace un año la perdimos. Después de un año lo entiendo, señor. Más de un año, no confiamos en nadie. En un año no la vi en la presidencia. Pero sí me acerqué. Yo no me vi, pero sí me acerco. Vamos a hacerlo, ¿les parece? Por favor. Bueno, pues mira, por lo mientras aquí vamos a seguir. Yo no voy a hacer, no las voy a quitar de aquí, porque ya conozco los procedimientos. Y no fue así. Minutos después, se les retiró su mercancía por parte de los inspectores de mercados. Fue aprobada la reforma energética en sesión del pleno en el Congreso del Estado. Así lo informa el licenciado Óscar Arroyo Delgado, diputado local por el Partido Acción Nacional. En sesión de pleno en el Congreso del Estado estuvimos revisando y analizando, discutiendo la nueva ley o reforma energética que aprobó el Congreso de la Unión. Y como es sabido, todos los congresos del Estado, de los diferentes estados, tenemos esta obligación también de señalar o aprobar o no dicha ley. Estuvimos en el pleno del Congreso, estuvieron por ahí también algunos ciudadanos que en el derecho y ejercicio constitucional de libertad de expresión, pues señalaban de que no aprobáramos la ley porque era vender a México. La verdad es que la ley, yo considero al revisarla junto con mis demás compañeros de Acción Nacional, que es una ley que traerá beneficios a México. Una ley que abre a todos los inversionistas nacionales o extranjeros la posibilidad de que inviertan en petróleos mexicanos. La posibilidad de que se hagan contratos con los inversionistas, contratos que no son contratos de concesión, como para decirles, ahí está el petróleo, saquen lo que ustedes quieran y se lo pueden llevar. No es así. Por esa razón, los diputados de Acción Nacional, igual que la mayoría de los diputados del Congreso del Estado, decidimos aprobar esta ley que nos envió el Congreso de la Unión.